este miren comparto este vídeo ya regresé bueno ya estoy otra vez aquí en tijuana aquí estoy con toño y con su esposa antonio qué gusto verte me gusta mío luis señora mucho gusto verla que llegaste nos hemos visto en muchos lados desde que el tecolote como tú como viajeros nos vi muchos lugares y me da gusto regresar otra vez a tijuana y qué bonito está aquí donde vive en su casa está muy seguro se ve que viven muy tranquilos sobre todo su historia me recuerda que se vinieron ustedes prácticamente para ahorrar dinero porque en california la vida es costosa y aquí se ve un poquito más más desahogado aquí hasta puedes comprar cerveza allá tomas pura agua bueno gracias antonio por el aeropuerto y por darme la confianza carme aquí no 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 es tu casa cuando guste aquí también se quedó gris no 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 entró hasta acá nomás vinieron y luego se fueron nomás la recogí del aeropuerto pero vi una foto de aquí yo vi una foto del guillo vino aquí era el guillo también está casa está tiene bonitos detalles muy bien muchas gracias y mucho gusto y salud salud por tijuana es todo es bueno